Que hable la gente Que ve este mundo del revés No se puede detener este sentimiento Estoy cansada del mal y del bien De jugar siempre a perder Solo tú puedes vencer este sentimiento Hoy el mundo gira solo para ti Hoy el mundo gira solo para ti Tú, tú, tú me haces bailar Tú, tú, tú me haces gritar Tú, tú, tú me haces bailar Tú, tú, tú me haces gritar Quiero salir y beber Quiero dejar de pensar Quiero volver a renegociar Tus ganas de huir con mis ganas de amar Dejarme llevar, ser lo que fui De nuevo sentir que puedo cambiar No quieras perder lo que te hace especial La luz solo brilla con la oscuridad A ti mira, se ve La vida desde el andén No tengas miedo No tengas miedo Subir al tren Agarra fuerte Hoy el mundo gira solo para ti Hoy el mundo gira solo para ti Hoy el mundo gira solo para ti Tú, 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 tú me haces gritar Ya me cansé de verme tan gris La vida es sencilla si sabes fluir Sin plan y destino al que ir Tú solo avisas, estaré allí Llorar menos y quererse más Dejar que las cosas puedan pasar Perter el control Improvisar Desconectar Pa' poder conectar Tú, tú, puedes final 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 Tú, tú Voy, Hoy el mundo gira solo para ti Tú, tú, tú me haces bailar Tú, tú, tú me haces gritar Tú, tú, tú me haces bailar Tú, tú, tú me haces gritar Tú, 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 tú me haces bailar